Hoy es el mejor día de skate de mi vida. Mi primera pateada de skateboarding en mi país. O sea, es la pesada, la pesada. Skate Day 2012, Asunción Paraguay. Acá estamos todos los muchachos empezando para la pateada. En un rato vienen la mayoría y hacemos fuerza. Y nos vamos a la Plaza Herminio Jiménez donde hacemos el best trick. Disfruten. Skate Day 2012, Asunción Paraguay. Skate Day 2012, Asunción Paraguay. Vamos papá, la detonamos. Llega el skate. Asunción Paraguay 2012, campeonato presente. ¡Bien! ¡Bien! Allá, mira, allá está con todo. ¡Vamos con todo allá! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, güey! El silencio... trabaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.